Oh yeah, ya dices, es el Goer, con el Destro Rappers y el Hore MC, MC Rider, MC Kiss, Michael Hernández Doy entrada, bienvenidos a la masacre, soy el que no para nunca después del arranque Puliendo la base, con mi estilo gangsta, no rimo por fama, tampoco por pasta, lo siento Ne, no lamento, hallarme ahora mismo, en mi mejor momento Es Chuchi, Rider, Destro Rappers, MC, Michael Hernández sobre el beat Como pongo el descontrol, por eso me llaman troll, tirando la rima que mata si el fútbol ya metí gol Y regreso contento, de rimas me alimento, me pongo bien irónico con el flabio electrónico Y es que, soy el que aquí más la atoria, la foster studio parece locomotora, acción sonora Yo pongo la dinamita, empiezo en la masacre, actívese bien señorita Señorita, se juntó ya mi tropita, para matar, rimar a toda más adicta Oye aguilita, esto se va a descontrolar, ayuda para todo aquel racista King Kong, volvió para matar, porque es tiempo de empezar a destacar Es tiempo de rimar, es tiempo de dejar, me junté con los mejores, es que tiempo de cantar Esto se va a descontrolar, aquí y allá va a sonar, lo que era en el lugar y no nos vamos a parar Esto se va a descontrolar, aquí y allá va a sonar, lo que era en el lugar y no nos vamos a parar Mira que llegamos los que traemos el mando, sonando y descontrolando, tirando pa' todos lados Esta rola, sabes que la escucha y a todos los descontrola, porque no hay nadie como yo Yo, 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 que tal se oyó, se bien que te gustó, pero la envidia te mató Y todo se descontroló, a todos les gustó y esto fue lo que sonó Soy el mismo varto, el drogado, el maleado, vengo para contarte todo lo que he pasado Soy el chamaco calmado, yo no soy alzado, pero si me buscan a huevo que me encuentran Dicen ser mucha riata, pero al final no la fletan, muchos por ahí andan que dizque no me respetan Pero saben que yo traigo la rima honesta, para esto ya no batallo el flow solo se presta Este soy Michael Hernández, ando improvisando desde el Chaparro Chucalco Me volví cantante, siempre bien tirante, ando con la gente, siempre bien pendiente Al que se me viene, le tiro un diente, a mi no me mienten, las chicas me tiran rollos Varios dicen, estás bien pollo, pero no me aguito, yo voy con todo Esto se va a descontrolar, aquí allá va a sonar, lo quieren el lugar y no nos vamos a parar Esto se va a descontrolar, aquí allá va a sonar, lo quieren el lugar y no nos vamos a parar